Una rola de amor te voy a cantar Una rola de amor te voy a cantar Tu me iluminas más que el sol Tu pelo, tu bota los quiero besar Llevarte conmigo a la eternidad Sí, amor, sí, amor, sí Una rola de amor te voy a cantar Una rola de amor te voy a cantar Durante el día te voy a recordar Por las noches no te voy a olvidar Sí, amor, sí, amor, sí Go! No te voy a cantar No te voy a cantar En tus sueños sin temor Sí, amor, sí, amor, sí Como dice Una rola de amor te voy a cantar No los escucho Una rola de amor te voy a cantar Más fuerte No te voy a cantar Vamos a chiflar todos Otra vez No te voy a cantar Gracias Vamos a chiflar No te voy a cantar 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 ¿Qué difícil será para los dos? No veo, no escucho esas palmas ¡El último grito! ¡Más fuerte! ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará en tu casa? ¿Quién te hará? 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 Muy bien Una vez más Que te canto Más fuerte Gracias, hasta la próxima ¿Quién te cantará Con esa guitarra Que la desolás Cuando me esté hecho ¿Quién está en tu casa? Con los espacios Que te canto Que te canto Con esa guitarra Que la desolás Que la desolás Cuando me esté hecho Que te canto Allí Que te canto ¿Quién está en tu casa? ¿Quién está en tu casa? ¡No, no, no, no!